Y ahora amigos, hoy estamos con un nuevo vídeo más, y yo soy Carlota. Y yo, Selina. Hoy vamos a ver una cosita nueva que ha dado Carlota en el área de lengua, que es en castellano, por supuesto, que trata sobre el grupo nominal. Y para ello vamos a utilizar un juego que se llama, Carlota, ¿cómo se llama el juego? Los tres cerditos, está poco habladora ella. Por si lo veis en alguna juguetería y os gusta, este es el juego. A ver, en el juego lo que vamos a hacer es intentar construir las casas de los tres cerditos. Su casa es la de color azul y la mía es de color amarillo. Y tenemos un cerdito que es el que va haciendo la función de ficha. Y vamos caminando por un panel que es ese, ¿vale? Entonces nosotros vamos a ir tirando con un dado y dependiendo de dónde... Claro, diciendo la lección, claro. Dependiendo de la casilla que caigamos, pues tendremos que ir construyendo la casita del cerdito o a ver qué nos dicen que hagamos. ¿Empezamos? Venga, estamos ya en nuestra salida. Tira Carlota al dado. Espérate un momentín, quiero decir una cosa. Luego, una vez construida tu casa y si no termina tu casa, pues cuando te toca el lobo, vas y lo das la vuelta y echas aire para destruirla. El lobo tiene un mecanismo que cuando lo aprietas empieza a soplar aire con el cual intenta destruir las casitas de los cerditos. ¿Cómo en el cuento? ¿Cómo en el cuento? O en el cuento, perdón. Venga. Venga. Tira. Pero tengo que decirle la lección, ¿no? Pues venga, ¿qué es un grupo nominal? Es un grupo de... Palabras. ¿Dónde la palabra más importante? Es el sustantivo. Es el nombre sustantivo. ¿Qué puede ir acompañado? ¿De quién? Del adjetivo y el artículo. El artículo. Vamos a recordar que el adjetivo son aquellas palabras que dicen cualidades de un nombre o sustantivo. Y el artículo lo que hace es concretar al nombre o sustantivo. Así que voy a tirar. A ver qué me para. Uno. Uno. ¡Ah! Me tocó el lobo, pero no tenemos napo. Pues no le tiene que dar. Si tuviera construida... Pero mira. Os lo voy a enseñar. Soplaría para intentar derribar la casita que ella tuviera construida. Pero como no hay nada, pues no hace nada. Me toca tirar a mí. Sí. Hazme tú alguna pregunta del grupo nominal. ¿Qué función hace el sustantivo? El sustantivo dentro del grupo nominal, como es el más importante, la palabra más importante, de hecho, sin sustantivo no hay grupo nominal, realiza la función de núcleo del grupo nominal. Vale, pero no digan nada, porque lo otro me toca a mí y lo... Tiro, tiro, tiro. Tres. Uno, dos y tres. Le tocaría darme algo, pero de su casa. Pero como no tiene nada, pues no... No le puedo dar nada. Espera, que no te he hecho la pregunta. Uy, es verdad. A ver, ya hemos dicho que el sustantivo dentro del grupo nominal realiza la función de núcleo del grupo nominal. Y el adjetivo, entonces... Sería el artículo. Bueno, sería lo que yo te quiera preguntar. Artículo. Venga, el artículo, ¿qué función hace? Determinazo. Determinante. Uy, determinante. Realiza la función de determinante. Venga, tira. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y me tocó paja, así que voy a coger... Mirad, espérate. Antes, mirad, tenemos cositas de paja. Tenemos una puerta, ventana y paja normal. Venga, pues lo ponemos. Ponemos lo que ella quiera. Venga. Voy a poner una ventana. Para que la quiera así. ¿Te ayudo? No, porque esto sería... Ahora, 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 ahora. Ya, ya, ya. Vale. Perfecto. Me toca tirar a mí, ¿no? Hazme la pre... ¡Uy! La recicla. Pon otra, anda. Vale, pongo otra. Esta. ¿Te la ayudo yo? No, porque esta ya no tengo ningún problema. Ya. Venga. Hazme la pregunta antes de tirar. ¿Qué... ¿Qué función realiza quién? ¿Qué función realiza el adjetivo? El adjetivo, como nos dice cualidades del nombre sustantivo, lo que hace es complementar a ese nombre sustantivo. Entonces, dentro del grupo nominal funciona como complemento del grupo nominal. Así que te tocó... Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Me ha tocado el lobo. ¡Oh, my gosh! Le tocó el lobo, pero... Pero como no tengo nada, no podemos hacer nada. El lobo sopla por secas, ¿sabes? Venga. Ahora yo te voy a decir que pongas un ejemplo de grupo nominal para que los amigos lo vean más claro. ¡Oh! Madre. No. Acuérdate, tiene que ir... Acuérdate, tiene que ir un... El chico feo. Por ejemplo, el chico feo. ¿Cuál es el núcleo? Chico. Chico. ¿Cuál es el complemento? Feo. Feo. ¿Y cuál es el determinante? El. Perfecto. Me toca a mí. Tira. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Me toca darle algo. Y lo único que tengo es... Y ahora yo esto que se lo tengo que poner a mi casita. ¿Sí? Vale. Pues está ya puesto. Hazme tú a mí otra pregunta. Que te haga... Ponme otro ejemplo. Venga, tú otro ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo. Y en este caso, en lugar de utilizar un artículo determinado, como ha utilizado ella, que acordaros, son el, la, los, las, pues vamos a poner uno indeterminado. Y así cambiamos un poquito el grupo nominal. Un niño, bueno. Muy bien. Un sería el determinante, niño, el núcleo, y bueno, el complemento de ese núcleo, el complemento de niño. Esa ni es feliz. Y tiro. Sí, sí, va a ser. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Oh! El lobo tiene que soplar. ¡Se la cayó! Y derribó mi casita al lobo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Estuvo! Me da a mí. ¡Venga! Te toca a ti. A ver, 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 a ver. Ahora yo te voy a decir... De la otra parte de lengua. No. Vamos a seguir con el grupo nominal, que hoy los amigos tienen que aprender el grupo nominal. Yo te voy a decir palabras y tú me tienes que decir si es un sustantivo, si es un adjetivo o si es un artículo. Porque eso también es importante, porque ya sabemos que el grupo nominal lo que es, pero si luego no tenemos muy claro qué son cada palabra, nos va a costar reconocer el grupo nominal. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, coche, ¿qué tipo de palabra es coche? ¿Un qué? Núcleo. No, esa es la función. La palabra, ¿qué es? Sustantivo. Un sustantivo. Y ahora, ¿cómo es? ¿Masculino o femenino, coche? Ay, masculino. Masculino, muy bien. ¿Y singular o plural? ¿Singular? Singular, muy bien. Pues tira. Eso sería un análisis morfológico de la palabra, que también nos lo podrían pedir. Le ha salido seis. Y le toca paja. Bueno, sí, que le voy a poner doble puerta. Va a poner una puertecilla, una doble puerta. Venga, pregunta... Porque le voy a poner luego puerta. Dime tú a mí otra palabra y yo te la tengo que analizar. Cerdito. Otro sustantivo. Póngelo más complicado, ¿no? Él. Él. Pues mira, él es un artículo determinado, masculino, singular. Porque acordaros, dos. Uno y dos. Me ha tocado leña o madera. No tienes todos estos. Pues trae, me da igual, dame uno. Que lo que os iba a decir, acordaros que las tres palabras que forman el grupo nominal tienen que concordar en qué. Género y número. En género y número. Tienen que tener el mismo género y el mismo número. Ahora tiro yo porque ya te lo he dicho género y número. ¡Hala! ¡Hala! ¡Mírala! Cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Pajito! ¡Hola, amiguis! Venga, danza. ¡Hola, amiguis! Venga, ahora vamos a formular la pregunta de otra manera. ¿Vale? Ahora me tienes que pedir que yo te diga, por ejemplo, un adjetivo o un sustantivo o un artículo para comprobar que realmente sé lo que es un adjetivo o lo que es un sustantivo o lo que es un determinante. Perdón, no un artículo, un determinante. El artículo es la función. Venga. El artículo no es la función. Ay, perdón, me he liado. Sí. El determinante. Venga. Pídeme que te diga un sustantivo, un adjetivo o un determinante. Un sustantivo. Un sustantivo. ¿Cómo lo quieres? ¿Masculino o femenino? Femenino. Femenino. ¿Singular o plural? Singular. Un sustantivo común, me imagino. Yo lo tengo uno. ¿Me has dicho? Femenino. Femenino, singular, niña. Yo estaba pensando chica, no niña. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora me lo acepto a mí, eh. Espérate, que me toca poner uno, paja. ¿Cuál quieres? Mira. Esta, por ejemplo. Vale. Lo tienes al revés puesto. ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Bueno. ¿Me tengo que...? Ah, me tengo que... Te voy a hacer una pregunta. La que te he dicho yo ahora a ti. Vale, igual, pero te voy a pedir que me digas un artículo indeterminado femenino plural. Ese es masculino, yo te he dicho femenino. Vale, unas. Unas. Perfecto. Venga, tira. Cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Maderita! De la buena. Madera. Voy a poner tres puertas. Vale. Bueno, pues así sería el juego hasta que una de las dos ganara. Creo que ha quedado claro, ¿no? Grupo nominal, conjunto de palabras, donde la palabra fundamental es el nombre sustantivo, que puede ir acompañada de un adjetivo y de un... Y al final... Y de un... Sustantivo. El sustantivo puede ir acompañado de un adjetivo y un artículo, ¿vale? Y ahora el núcleo realiza... O sea, el sustantivo realiza la función de núcleo, el adjetivo la de complemento y el artículo funciona como determinante, ¿vale? Pues nada, hasta aquí... Creo que queda muy, muy claro quién me ha ganado. A ver si lo adiviné. A ver. Ponérmelo en los comentarios. Ella tiene tres partes de la casa y yo tengo dos. Ha ganado... The winner is... Carlota. Bueno, y nos va. Que he dicho que lo pongas en los comentarios. Ah, vale. Pues puede ser carnaval, carnaval. A ver qué me ponéis en los comentarios. Venga. Y con esto y un bizcocho... Un bizcocho. Te espero hasta las ocho.